El piloto de la fórmula Renault, Guido Moya. ¿Cómo andás, Guido? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿En la última del año? Sí, sí. Se vino rápido el año. Pasó a fondo. Y bueno, estamos con posibilidades de campeonato, así que bueno, estamos en una posición muy beneficiosa. Contanos un poco cómo estuvo tu jornada sabatina y cómo pensás encarar a ver el domingo. Bueno, tuvimos una jornada del sábado muy buena. Logramos descontar los puntos del campeonato que necesitábamos. Ahora estamos segundos en el campeonato, a cinco puntos del primero. Estoy largando desde la primera colocación. Y bueno, para que se sepan un poco las posibilidades de ganar la carrera hoy, sería el campeón. Así que hay que apuntar a la victoria. Tiene que ser redondito. Sí, sí. Siempre largando desde la primera fila es cuando más posibilidades tenés. Pero bueno, yo no te aseguro, son carreras de autos. Y bueno, hay que estar muy concentrado. Estuve hablando con colegas tuyos de la categoría. Y me decían que disfrutaban de este circuito. Porque tiene varias curvas rápidas en relación a otros. Sí, es una pista que a simple vista parece que tiene un trazado fácil. Pero si se pone a analizar uno la característica de las curvas, es difícil, es técnico, es muy rápido. Con estos autos se transita a una velocidad promedio de 170 y corto, 172. Y bueno, también el factor del viento es muy importante a la hora de manejar. La respuesta a punto sobre todo. Sí, sí. Uno hace todas las configuraciones en base al viento. Bueno, y para el año que viene, yo sé que estás 99% concentrado en la carrera de hoy. Pero para el año que viene, ¿qué se dice? Sí, no cerré nada. Tengo muchas posibilidades, pero está difícil, sinceramente. Y lo mejor para hoy y que cierre muy bien el año. Bueno, muchas gracias. Gracias por la nota.